de los canales del inframundo. Bienvenidos a precios de los prepedidos de Games Workshop de esta semana, que ha sido sobre todo Ace of Sigma, como vamos a ver por aquí. Vamos a hacer un repaso rápido, tenemos el Codes, bueno, el Codes, el Battletomb de Stonecast, la versión de lujo, la versión normal, etcétera, etcétera. Tenemos luego aquí Iridan de Witness, que sería el hipogrifo bicharraco enorme, dos opciones de montaje. Tenemos por aquí Tornus de Redeeming, que es el Sanguino, si no te gusta el nuevo, versión Stonecast, para que vamos a engañarnos. Luego tenemos aquí el Lord Celestan, que si te gusta jugar juegos de Dungeons & Dragons, pues tienes un héroe de multimontaje, guerrero paladín, que la verdad es que es guerrero de los que tienen dinero para pagarse la armadura y tal. Tenemos el Lord Redictor, que están todos los templarios negros dando palmas con las orejas. Bueno, sí, ya, vale, voy a acabar con las coñas, que va a empezar aquí Carlos a decir que soy un hater de Ace of Sigmar. Pero es que coño, son unas pedazos de miniaturas para usarlas en Warhammer 40.000 de cojones. Tenemos al Lord Terminus, que ya sabéis a qué personaje siempre digo que viene. Luego tenemos aquí las nuevas motos de la caballería Stormcaneana, los Stormstrike Paladors, que le faltan las alas, tío, le faltan las alas, pero están bien, están graciosos. Luego tenemos aquí la caja de Liberators, que si no me equivoco, vale, vienen las opciones de martillos a dos manos, no, martillos a cada mano o martillo y escudo. La nueva caja de Prosecutors, que terminen con las lanzas, las lanzas y qué más, y qué más vienen. Jabalinas, ah, pues no, viene con las jabalinas. Vale. Bueno, luego tenemos aquí los Reclusian, o sea, que los que vienen en la caja son iguales que los otros, o vale. Los Reclusian, que son unos miniaturones, y que mucha gente os ha cogido, los acolitos mueren un huevo, ¿vale? Luego tenemos aquí el Lord Imperant y el Knight Arcanum, que ya está, no comments. Vuelvo a decir, me parecen fantásticos personajes para jugar a los Dungeons & Dragons y demás. Y en caso de que tengas Stormcast y no hayas tenido los anteriores, pues, en fin, son miniaturas muy, muy interesantes. Luego tenemos aquí los Stormcoven, que son magos, y están chulos, y todo lo que quieras, pero ya había una versión de magos que puede que estuvieran bien. Una cosa que no entiendo, el Stormreach Portal, me gustaba más la versión anterior, me gustaba más. Esto es más edificio, bloqueador de línea de visión y demás. Cartas y dados. La Ratlin Warps Blaster, ¿vale? Que está chulo. La batería de artillería. Y luego de Warcry tenemos aquí la pieza de escenografía que parece un árbol que se mueve con boca de gusano. O sea, tela, ¿vale? Luego tenemos la paleta húmeda. Tenemos el Stormball Combat Case. Que esto lo han vuelto a sacar, pero creo que antes era de una sola pieza y ahora son dos planchas, puede ser. Y de Black Library tenemos aquí, pues, novelas. En este caso, The Ancients. Hamilton, Helmer Hammer. ¿Vale? Luego tenemos aquí Primera Fundación Edición Deluxe, que se va a vender como churros. Porque si le ponen Edición Deluxe ya se vende como churros. ¿Vale? Ya a esto no lo cambiamos nada. Y luego tenemos aquí novela de otras historias de Isos Sigmar. Que en este caso, a los... A las... Es que... A los hombros de gigantes. Pues bueno. Y luego tenemos aquí Chiapas Kain on the Man. Y versiones francesas y alemanas y tal. Y el Warhammer Plus Plus. ¿Vale? Mucho contenido. De Isos Sigmar. O sea, que bien. Y ahora la duda de siempre es... El atraco a mano armada. Digo, el precio que vamos a tener por las cosas. Que para eso lo tenemos aquí. Os lo voy a ir narrando porque no lo vais a ver. La amerratadora Rayo Brujo. Lo siento por las traducciones, pero no me ha pasado así. 44 euros. O sea, el ingenio es que había montado sobre un cañón blaster tirado por esclavos. 44 euros. Los dados, 24 euros. El tomo de batalla, 47,50. No importa si es en español o en inglés. Las tarjetas de unidad, 26 euros. En español y en inglés. El relictor, 34 euros. El términos, 34 euros. Los reluyentes. Los reluyentes, que son la unidad nueva. 50 euros. Que son 3 stonecasts y 2 acólitos. ¿Vale? Ojito. Los espoladores azotatormentas. O sea, los prosecutors. 55 euros. Los tres. Lord Celeste, 35 euros. Tornus el redimido, 41 euros. Stormcast Eternal, el portal, 65 euros. Iridan Testigo, 93 euros. Esto es el pajarraco. ¿Vale? Ambles of Heldenhammer, la novela, 29 euros. On the Soldiers of the Giants, stories, más stories, 29 euros. La maleta de combate, 87,50. Y la paleta Selvocráneo, 12 euros. Vamos a ver. Vamos a ver. Workshop. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 87,50. Esta mierda. ¿En serio? ¿En serio? ¿87,50 esta porquería? Vamos a ver. Yo no es por nada, pero los maletines de batalla, los maletines de batalla, que son para el mismo número de miniaturas que estas, valían 50 pavos. Con las subidas y demás, 50 pavos. ¿Vale? 65 como mucho, los he visto. En su momento valían 40. El grande, el grande de batalla, el que te cabe un ejército entero. Esto, ¿cómo se llama? 100, 150, como mucho, el de edición limitada. 86,50. Esto me parece engañar a la inteligencia de muchos. Engañar a la inteligencia de muchos. ¿12 euros esto? ¿12 euros esta basura? ¿12 euros? ¿En serio? A ver, que sabíamos que iba a costar caro, pero... ¿12 euros, tío? ¿12 euros? Pero si es que... A ver... Yo no sé lo que cuesta ahora mismo la paleta húmeda de Greenstaff Wall y la paleta húmeda de acá. Por poner calidad-precio bueno, bonito y barato. ¿Vale? O la de Army Painter. Voy a decir entre 15 y 27 euros estarán. ¿Vale? O desde 3,50 euros puedes comprarte directamente la esponja y el papel y metértelo en un tupper. ¿Vale? Esto no retiene la humedad. Hay que lavarla. O sea, hay que quitar el grumo de pintura cuando se ha secado y demás. O sea, esto es una paleta de silicona que no le veo. No le veo yo... No le veo yo el... No le veo la gestión. ¿Vale? No le veo la gestión. O sea, ya en su momento sacaron ese papel. Ese papel que no era una paleta húmeda del todo. Pero que era un papel. Pero... En fin. O sea. A ver, Dysak. Te leo... Dame un segundito y ahora cuando terminemos esto te leo en un momento. Vale. 93 euros el chocopollo. ¿Dónde estás? 93 euros el chocopollo. Yo aquí no opino porque los bichos grandes, Workshop, los tiene clasificados en tres precios. Esto de aquí, 41 euros. Creo que el... El... ¿Cómo se llama? El... El de Los Ángeles Sangrientos creo que costaba 35, ¿puede ser? 35. Y este 41. Pues están casi ahí, ¿eh? Por 6 euros a lo mejor me cogería el más chulo de los dos. De miniatura y tal. ¿Vale? Así que... Ahí no... Ahí no gestiono. Ahí no gestiono. Luego... No sé qué más... Los personajes más o menos ya lo hemos dicho. 50 euros estos tres. Estos no me aparecen. O no los he visto yo aquí en la lista de precios. Pero vamos, costará lo mismo que las cajas estándar que están costando ahora mismo entre 47,50 y 55 euros. Estos 55 euros. Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Espoleadores azototormentas. A menos que estos sean 55 euros. Que puede ser estos... Los liberators. Que sean estos los... Los... Tal. Pero es que yo creo que los persecutores son los azototormentas. Pero bueno. Vale. Que los precios están ahí y ya está. De todas maneras... Cuando sacan estos precios, por lo menos... Cuando... Cuando sacan estos precios es cuando verdaderamente decimos... Oye. Que... Que esto mola. Que... Que está perfecto. Que me voy a coger la caja grande. Me voy a coger la caja grande con otro amigo que quiere ratas. Y aquí voy a aprovecharme el descuento y comprar... Stonecast a precio de ganga y tal. Y bla, bla, bla. No voy a volver otra vez al tema cíclico, ¿no? Lo primero que querréis... Si queréis jugar con Stonecast nuevos. Obviamente. Porque habrá gente que no le apetece. Entonces... Pues ahí va... Ahí va el proyecto entero, ¿no? No voy a incidir más en el precio, por desgracia. Amor y cariño. Amor y cariño mucho, ¿no? Eso es lo que hay. Y poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo... Obviamente si os ha gustado el precio... No me dejéis un like. Si os ha gustado el precio... Porque entonces estamos todo más de la cabeza. Pero si no os ha gustado el precio... Dejadme un pedazo de like. Vale, compartid el directo. Si habéis llegado hasta aquí... Por favor, poned... Poned paleta. Poned paleta. Que vamos a hablar de paletas húmedas... En próximos vídeos pronto. Os los voy a traer al canal, ¿vale? Y veremos más cositas pronto. Más vídeos a grabar. Quedaos en el directo. Si estáis en el directo. Y si no, en el diferido. Si no queréis... Para agarrar la membresía... Para ver este directo... Bueno, pues lo tenéis en Twitch. Eso sí. Os van a saltar los anuncios. Ahí yo lo dejo avisado. Gracias por todo. No, no. Hace falta que me escribáis en el directo paleta. Prefiero en comentarios. Pero bueno, también se agradece aquí. Y seguimos con más cosas aquí en el canal. 10250.